Manta tu sentimiento, bebí un poco de ti Y cántame la canción, y más te diga en el pecho Y dígan un trago derecho, del recuerdo al corazón Cuando te acuerdas de mí, puedo sentir a tu mente Y te ayudé en el presente, el pasado que te di Yo te recuerdo también, de esta forma tan bonita Y volver a darse me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre pienso en el pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, soy en ti Pero, en el cuello donde me gusta esconder En el cuerpo de mi sentimiento, bebí un poco de ti Cuando te acuerdas de mí, de Dios en mi lado de tu mente Cuando te acuerdas de mí, de Dios en mi lado de tu mente Y me ayudé en el presente, del pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Y por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre pienso en el pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti, pienso en ti Yo pienso en ti, solo en ti Es el cuello donde me gusta esconder En el cuerpo de mi sentimiento, bebí un poco de ti Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti